Sí, tiene una movida que se va haciendo cada vez más grande. Bueno, este es el séptimo ya festival, entonces estamos muy contentos de que suceda y sobre todo en este momento de pandemia, después de tanto tiempo sin música en vivo. Así que va a ser el jueves, viernes y sábado a partir de las 20.30 en el Paseo Balcarce. Va a haber dos escenarios, uno en cada cuadra, y ahí se van a ir interactuando las bandas. Y el cierre es una jam sesión, que es como todos los músicos, juntamos a compartir y a tocar en el anfiteatro del parque a las más o menos 7 de la tarde. ¿Y estas van a ser parte de este mismo? Y está Samar, está Leo Goldstein, está Fermendieta, ATR Trío, Setas Negras, Gala Soler, Juan Pablo Mayor. Así que bueno, va a haber un combinado, mucha gente joven, van a estar presentando discos. Así que va a estar, la grilla está completa y muy linda. Bueno, hablaste de protocolos, la vuelta de música al aire libre, algo tan ansiado. Este año nos convocó como algo para guardarse, sin embargo, va liberándose poco a poco. Sí, a eso también nos pone muy contentos porque todo el mundo está esperando volver a escuchar música en vivo. Los músicos están también con ganas de tocar, entonces es como que hay muchas emociones juntas. Así que me parece que después de tantos meses guardados, va a ser como una caricia al alma para todos escuchar un poco de música en vivo. Si hablamos de jazz, no podemos evadir lo que significa el folclore en Salta. Sin embargo, la apertura con los años ha ido teniendo otro ribete. El que escucha música se adapta a cualquier estilo. Creo que el jazz tiene nombre propio. Claro, y un poco también lo que siempre quisimos hacer con el festival es acercar a la gente a músicas que por ahí algunos creían que era más para entendidos o más elitista. Y el que disfrute la música en vivo lo invito a que se acerque porque hay mucha entrega, digamos. Es música no comercial, tiene mucho de entrega, de amor. Y entonces es un espectáculo en vivo que está buenísimo para venir a escuchar. ¿Con qué influencias? Porque quien escucha saxo, John Coltrane, un nombre y palabras mayores. Sí, lo que pasa es que el jazz, por supuesto, pero como grandes pioneros. Pero hoy día el jazz y el jazz argentino tiene mucha fuerza y mucha mezcla de todos los folclores del mundo. Por eso es una música que a mí me gusta mucho porque tiene mucha libertad en eso. Entonces vos podés escuchar mi generación y los que son más chicos todavía, todos venimos de escuchar otras cosas. Rock, el que está acá folclore y es todo válido. Así que van a escuchar, como te digo, música del mundo. Muchas gracias.